Muchas gracias a ti, a toda tu fantástica comunidad. Me encanta, Brandiosas. Y me encanta que hayamos podido tener esta linda conversación que me deja reflexionando. Y te felicito por este espacio. La verdad que lo haces excelente y está bueno también decirlo, ¿no? Así que enhorabuena y ocho abrazos para vos y todas las personas que nos están acompañando hoy acá. La entrevista de Brandiosas con Tony Luna. Hola, qué alegría volvernos a encontrar. Y en esta ocasión hacemos conexión hasta Madrid para conversar con un invitado extraordinario. Si les hablo de Mr. Branding, seguramente estarán pensando en el prolífico, influyente y reconocido autor internacional. Sí, me refiero a Andy Stallman. Andy, qué honor contar con tu distinguida presencia. Gracias por aceptar la invitación y por acompañarnos a la entrevista de Brandiosas. Gracias. Gracias, Tony, a vos, a todo el equipo de Brandiosas por este espacio. Estoy muy ilusionado con esta conversación. Como decimos en México, estamos de manteles largos. Encantados de recibirte, Andy. Me encanta. Me encantan las expresiones de México. Me encanta México. Me encanta la comida de México. Me encantan los mexicanos, las mexicanas. Así que estoy con buena vibra para fluir y para poder contribuir a esta hermosa comunidad con un poquito más de Branding. Maravilloso. Qué honor tenerte con nosotros. ¿Qué te parece si entramos en contexto? Actualmente eres uno de los expertos de mayor reconocimiento global en el mundo del Branding. Pero esto inició hace décadas, en las que has ido marcando hitos en tu carrera, con los proyectos, la obra que has publicado. Ahora vemos en pantalla algunas de las portadas de tus libros, incluido Totem, de mis favoritos, del cual hablaremos un poquito más adelante. Pero por favor, Andy, compártenos qué fue lo que en principio te cautivó del mundo de las marcas y si es esto lo que te sigue generando pasión por lo que haces. Es una muy buena pregunta. Creo que una de las cuestiones destacadas fue que como un camino en la fábula de Alicia en el País de las Maravillas, me fue llevando hacia un destino al que no sabía que quería llegar, pero que sabía que iba a llegar. Por suerte no me caí en ningún pozo de esos que te lleva a ver conejos que hablan y esas historias, pero casi. El Branding se me fue revelando de manera lenta, pero segura. Fui como en una especie de Matrix, desde elegir una pastilla, asumir un riesgo y empezar a entender cómo nuestra relación con el mundo estaba siendo condicionada, positiva y negativamente por las marcas y que por lo tanto el rol de las marcas iba a ser cada vez más trascendente, más influyente y más importante en la definición de cómo trabajábamos, de cómo estudiábamos, de cómo convivíamos, de cómo evolucionábamos como sociedad global. Y por lo tanto pensé que si podía abrazar esta hoja casi en blanco, porque el Branding realmente era una hoja casi en blanco cuando yo comienzo, y empezar a formatearla de manera tal de que tuviese dosis de creatividad, de innovación, de ética, sobre todo de mucha humanidad o de mucho humanismo, si querés llamarlo, podía contribuir, tal y como soñaba cuando empecé a desandar ese camino, a mejorar el mundo marca a marca, paso a paso. Y aquí estamos casi tres décadas después, en este bello camino, ya con un horizonte más claro, ya no es un camino de piedra, sino que es una autopista, y avanzamos rápido, pero con mucha más claridad de hacia dónde, con quién, cómo y por qué ir. Maravilloso, gracias por compartirlo. Andy, la mayoría de los autores y las obras clasifican al Branding en áreas temáticas, por ejemplo, el naming, la identidad visual, posicionamiento, arquitectura, lealtad, etc. Quizá el modelo más clásico, el más ortogonal, pero en tu obra abordas un enfoque humano cada vez más íntimo. En tu opinión, ¿cuáles son estos elementos esenciales que constituyen al Branding? Mira, es una observación excelente, Tony, porque una de las cosas que siguen sucediendo, casi entrando en la tercera década del siglo XXI, el ser humano está muy acostumbrado a metodologías y a estructuras y a marcos mentales. Y cuando vos venís a decir que el Branding en realidad es mucho más que todo lo que tú acabas de enumerar, yo me gusta hablarlo en un idioma, en un lenguaje, mejor dicho, que lo pueda entender un chico de 5 años o una abuela. Yo digo que al final el Branding es el alma de la marca, ¿no? Y el alma, luego lo podés bajar al ADN, lo podés bajar a la esencia, lo podés bajar a otras terminologías, pero en esencia es eso que te define, que te inspira, que te diferencia y a la vez que te lleva mucho más allá de lo que un cuerpo físico te puede llevar. Con lo cual, si nosotros entendemos que las marcas son personas, que los empleados son personas, que los clientes son personas, que los consumidores son personas, que los proveedores son personas, que los accionistas son personas, que los ciudadanos, los usuarios, etcétera, etcétera, etcétera. Son personas, para entender de marcas, para entender de Branding, tenemos que empezar por entender de personas. De ahí mi casi necesidad primigenia de empezar por el inicio, que es el ser humano. Cuando yo hablo de humanizar las marcas, cuando hablo de humanizar el Branding, cuando hablo de humanizar la sociedad, en el fondo lo que estoy diciendo es, volvamos a lo básico, volvamos a lo esencial, porque en este camino loco hacia la tecnología, la digitalización y la automatización, nos hemos perdido en conceptos, muchos de ellos vacíos o demasiado complejos de decodificar, y que se alejan de la esencia destacada del Branding, que es crear valor para mejorar, alegrar, simplificar o evolucionar la vida de las personas. A propósito de estas reflexiones, Andy, hace unos añitos publicaste Totem, transformando clientes en creyentes. En estos años, muchísimas personas, organizaciones, han dado un cambio muy positivo al rumbo que llevaban. Me incluyo entre ellas. Para quienes no han tenido la oportunidad de conocer este maravilloso libro, danos un vistazo general de la propuesta de Totem. Bueno, te agradezco, Tony, por leer Totem y por traerlo a la conversación también. Totem para mí fue una sumatoria de los aprendizajes que traje de Brandofon, el Branding del futuro, y de Humanofon, está Internet cambiándonos como seres humanos, a una realidad de transformación acelerada. Es un libro que se escribe antes de la pandemia, que tenía básicamente el objetivo y la ambición de ayudar a personas, empresas, emprendedores, organizaciones, instituciones, y todos los etcétera que vienen detrás, a poder desandar la autopista hacia el futuro con todas las herramientas de navegación al alcance de todos ellos. Obviamente estaba el tema de propósito, valores, liderazgo, diversidad, equidad, de inclusión, estaba el tema de sostenibilidad, el triple impacto, obviamente la ética, los ODS, los OKRs, había temas de mujer, de generación Z, de generación alfa. Realmente era un gran mapa hacia un territorio desconocido, pero con nombres y con apellidos y con sugerencias, sobre todo porque con el equipo Totem ya habíamos estado en ese futuro. Lo que hice fue volver un poco para atrás, plasmarlo en un documento y compartirlo con el mundo. El concepto de Totem tiene mucho que ver con esto que venimos conversando, que es si las marcas juegan ese rol cada vez más destacado de cómo se determina nuestra relación con el mundo, cómo nos conectamos entre nosotros y cómo nos conectamos a través de ellas con la sociedad. Esas marcas que realmente lo están haciendo de manera honesta, genuina, auténtica, humana, trascendente, sostenible, ¿pueden ser una marca más o tienen que ya estar encasilladas, o mejor dicho, identificadas en un estrato superior, en un ámbito superior, en un nivel superior? Y digo superior de ambición, de compromiso y de todo lo que acabo de enumerar. Y para mí, esa nueva vanguardia en el mundo de las marcas se llaman los Totems postmodernos. Y básicamente la analogía del Totem es muy sencilla porque se escribe y se entiende igual en todos los países del planeta. El Totem originalmente era un elemento tangible, tangible, aglutinador de la comunidad, de la tribu, de la familia, del clan. Y alrededor de ese Totem se reunían, ya sea para celebrar, para sentirse conectados, unidos, protegidos, inspirados. Y el Totem tenía también un componente de intangibles de todos estos atributos que acabo de enumerar. Hoy por hoy, los Totems modernos son marcas que pueden ser desde un Apple hasta un Tesla, desde un Lego hasta un Real Madrid, desde México hasta brandiosas. Totems que lo que hacen es conectar personas que lo que tienen en común básicamente son valores compartidos. Y además de esos valores compartidos, creen en ese rol de ese Totem para mejorar nuestra vida, nuestra sociedad y el mundo. Por eso dejamos de ser clientes o empleados o consumidores para ser creyentes de ese Totem o de esos Totems. Pues Totem es un gran regalo de fin de año. Regalen, regálense este libro. Les prometo que no se van a arrepentir. Disponible en librerías físicas y las tiendas virtuales que todos conocemos. Conectando con estas reflexiones de Totem, me gustaría que conversáramos, Andy, sobre las perspectivas para 2024. Cualquier pronóstico de 2023 quedó corto con la realidad que nos ha tocado vivir. Sin embargo, seguro podemos encontrar algunas pautas, recomendaciones que nos puedas compartir. Lo que hemos aprendido en los últimos tres años es que hacer futurología es apostarle al caballo perdedor. Porque en el 2019 nadie vio venir la pandemia. En el 2021 nadie vio venir esta tremenda crisis inflacionaria, crisis logística y de cadena de valor. Casi nadie vio venir la invasión rusa a Ucrania. Ahora tenemos este tremendo conflicto, esta guerra entre Israel y esta organización terrorista jamás, apoyado por el Estado terrorista de Irán. Y bueno, todo está muy complicado. También hay coletazos de esperanza y de optimismo. Pero te diría que desde una perspectiva de lo que conocemos hoy, hay dos cosas. Por un lado, en la web de Totem Branding, hemos colgado un documento en el cual mapeamos los 13 aspectos trascendentes para aquellas marcas que quieran en el 2024 crecer, transformarse, liderar o consolidarse en ese puesto de liderazgo y que son casi no negociables. O sea que ese documento está disponible, hay que entrar en totembranding.com y arriba, pim, cliquean y se lo descargan. Para no repetirme en todo lo que dice el documento, voy a agregar lo que no dice el documento. Que es, yo soy una persona positiva por naturaleza. Tony, el mero hecho de que tú y yo estemos hablando hoy acá, que nos hayamos conocido gracias a una plataforma digital que nos ha permitido que tú compartas tu contenido, yo el mío, que seamos parte de diferentes comunidades, sabiéndolo o sin saber, al final nos terminamos reuniendo como creyentes y conectando desde esos valores compartidos y que estemos hoy hablando acá, me da esperanza, me genera optimismo de que, voy a decirlo por ti, no por mí, que una persona talentosa, influyente, destacada, respetada, reputada, tenga este espacio y encima me invite a ser parte de él. O sea que 2024, genial. ¿Qué va a pasar en 2024 desde un punto del branding concretamente? Creo que se va a acelerar el proceso de totemización en general. Creo que algunas cuestiones que se han visto este año como de mucho greenwashing, socialwashing, hasta sportswashing, estamos viendo con algunos países que están soltando billetera para atraer eventos internacionales y limpiar un poco su reputación a nivel internacional. Creo que la gente se empieza a cansar cada vez más de tanto washing y empiezan a demandar cada vez más autenticidad, honestidad y lo genuino. Entonces yo creo que el 2024 va a ser un año de mucha más autenticidad y de mucho más genuino y creo que va a ser un año de más verdad. Y aunque me extienda mucho en la respuesta, ya termino. en Argentina acaba de ganar un candidato que genera mucho amor y mucho odio casi a partes iguales, pero lo que no genera es indiferencia. Y una de las cosas interesantes de este actual presidente de Argentina, al cual le deseo todo lo mejor y más, es que el tipo habla con la verdad. El tipo dijo yo no vengo acá a decir mentiras confortables sino verdades incómodas. y estamos en una sociedad que nos pusimos la máscara en el COVID pero nunca nos habíamos quitado la careta. Creo que el 2024 tiene que ser el año de menos hipocresía, de menos manipulación, de menos mentira y de más verdad. La verdad va a doler porque hay verdades dolorosas, pero siempre se puede crecer más de la mano de la verdad que abrazando la mentira. Me encantan, son muy buenas ideas. Andy, además de dirigir Brandiosa, soy profesor universitario desde hace 15 años. Un saludo para mi casa de estudios, la Benemérita Universidad de Guadalajara en México. Y el branding es uno de los temas que también atendemos desde la parte académica. He platicado con mis alumnos, exalumnos de ti desde hace mucho tiempo, somos fans de tu trabajo. Quisiera que les dedicaras algunas palabras a ellos que desde las áreas del diseño gráfico atienden el desarrollo y la gestión de las marcas. ¿Qué les dirías a estas nuevas generaciones que tienen profundo interés en el tema del branding? A mí me escriben muchos jóvenes de Colombia, de México, de Argentina, de España, de República Dominicana, de Panamá, de Chile. Me escriben muchos, muchos jóvenes y me dicen Andy, ¿qué me recomendabas? ¿Qué me sugerís? ¿Te puedo mandar mi currículum? Yo lo que les digo es en general, porque luego cada historia es cada historia y cada persona es cada persona. Yo no tuve la suerte de estudiar branding, con lo cual tuve que aprender en la calle, por decirlo de alguna manera fácil de que se entienda. Tuve que aprender un poco a los golpes, escuchando mucho, observando mucho, preguntando mucho. Yo creo que las universidades, el mero hecho de que ya están enseñando branding habla bien de esa universidad. Creo que branding debería ser una materia obligada, bueno, obligada, sugerida en todos lados y más entre los jóvenes, porque la identidad digital cada vez va a cobrar un valor cada vez más importante. Yo lo que les recomiendo es varias cosas. Uno, que pongan en duda todo lo que les enseñamos. Nosotros no tenemos la verdad absoluta y aparte, nosotros estamos enseñando desde una experiencia acumulada en un proceso o en un pedazo de la historia muy diferente a su pedazo de la historia y aunque tengamos acceso y experiencia y conocimiento, que no se crean el 100%, que duden, que tengan esa capacidad de tener un pensamiento crítico. Segundo, muchos se van a desmoralizar porque dicen soy joven, nadie me da trabajo. No te desmoralices. Todos fuimos jóvenes, a todos nos costó empezar, a nadie nos dieron trabajo rápido. Es un tema de no solamente tener los skills de diseño, sino también de tener habilidad social para trascender los pozos, los baches, las caídas, que al principio de una carrera hay. El otro consejo es aprovechen las redes sociales para compartir su conocimiento. algunos serán buenos diseñadores gráficos, otros diseñadores de experiencias, otros diseñadores de estrategias, otros diseñadores de producto, otros diseñadores de servicio. Háganse fuerte en algo y aunque tengan una visión holística y 360 grados porque el branding necesita esa mirada de 360 grados, identifiquen propuestas de valor, identifiquen cosas que por ejemplo a los directores de marketing o a los directores generales les puede interesar conocer de la juventud. Hoy casi todo el mundo está escuchando a viejos como yo, que yo soy joven de espíritu, pero soy un viejo. A mí me encantaría poder escuchar lo que los jóvenes de la edad de mis hijos tienen para compartir, pero son tímidos o no se animan o no tienen tiempo o nadie los alienta. Los empodero. Tagguenme si quieren y yo los voy a seguir. Escríbanme y yo los voy a comentar. Necesitamos darle confianza a la juventud, Tony. Con el tiempo cada vez un buen diseñador cada vez va a diseñar mejor, un buen estratega cada vez va a diseñar mejores estrategias, un buen copy cada vez va a escribir mejor, un buen animador cada vez va a animar mejor, pero crecer en la vida desde la confianza y desde la convicción de que el branding así como tu carrera es un proceso y no un suceso lleva tiempo. Así que confíen en la plataforma, el trampolín que les dan los profesores como Tony, que es un regalo tenerlo de profesor, pero luego vayan más allá y salgan del ecosistema. Vean qué pasa en el teatro, vean qué pasa en los museos, vean qué pasa en la tecnología, vean qué pasa en los videojuegos, en el gaming, vean qué pasa en el ajedrez. Chupen conocimiento, transfórmenlo en valor y devuélvanlo a la sociedad en el formato que ustedes consideren y estoy seguro que así se va a empezar a crecer. Me encanta. Andy, sé que estás atendiendo varios proyectos en los cinco continentes, algunos son súper confidenciales, pero lo que nos puedas compartir de tu agenda próxima para mantenernos muy pendientes. Bueno, sí, efectivamente, siempre antes de empezar un proyecto de la envergadura, los cuales estamos acostumbrados a atender en Totem, te hacen firmar el famoso NDA, así que estás como sin poder contar nada por mucho tiempo y son proyectos que llevan su tiempo, desde una nueva línea aérea que vamos a lanzar, desde un aeropuerto que se transforma completamente, desde un destino en un país muy atractivo, pero que necesita reconsiderar una estrategia de destino para reconectar con una audiencia global y poder llevar ese destino también a otra dimensión de creación de valor con dosis de innovación, de sostenibilidad, experienciales, con dosis de lujo también. Te puedo decir que estamos trabajando en los cinco continentes, sobre todo con clientes que se están animando a desafiar en el statu quo, ¿no? Son clientes que en vez de querer encajar, se animan a destacar, se animan a invertir en sacudir su industria o su sector o su mercado. obviamente con todas las herramientas al alcance de ellos para que la zona de riesgo sea bien chiquitita, ¿no? Pero esto requiere de mucha valentía y lo bueno es que esto está pasando en proyectos que estamos haciendo en turismo y hospitality, en real estate, en gran consumo, en banca y finanzas, en ciudades, en transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso me veo optimista respecto de lo que va a venir en el tema del branding porque es verdad y a ti te debe pasar y pasa en México y pasa en España y pasa en Iberoamérica, la mayoría de empresas todavía siguen prisioneras de sus propios miedos mentales, ¿no? Y entonces escudadas en el miedo, escudadas en la inflación, escudadas en la pandemia, escudadas en el conflicto, escudadas en los problemas geopolíticos, escudadas en las excusas, no avanzan y no progresan y hoy por hoy quedarte quieto no es estar en el mismo lugar, es retroceder. Con lo cual, bueno, todas aquellas con las que trabajamos que se animan a avanzar a pesar de todo lo que acabo de enumerar tienen el denominador común de un liderazgo fuerte, un gran talento y sobre todo mucha valentía para animarse a construir el futuro en vez de predecirlo. Pues vamos a mantenernos muy pendientes de tu agenda. Hemos estado conversando con Andy Stallman, Mr. Branding, prolífico, influyente y reconocido autor internacional y llega un momento que nos gusta mucho en la entrevista de Brandiosas donde nuestras invitadas, nuestros invitados nos ofrecen tres recomendaciones. Algo para leer, comer y pensar. Las tres recomendaciones en la entrevista de Brandiosas. Para la lectura, yo lo que les recomiendo es que lean mucho, que lean, que estén en permanente modo hambre de conocimiento. Cúrense, porque no podemos leer todo lo que hay, pero cúrense una buena lista de lectura y vayan a por ella. A mí, como estamos en esta época del año tan especial, tan emotiva, tan introspectiva, me gustaría recomendar el libro de Sergio Stallman, mi hermano, que se llama Absoluta Simplicidad, que básicamente es un viaje alrededor del mundo y de uno mismo y es un viaje, empezamos hablando de un viaje, termino hablando de un viaje, es un viaje apasionante porque sucedió allá por el año 95 y fue la primera vez en mi vida en que yo pude seguir un viaje en tiempo real porque nos escribía por Hotmail, en esa época había un mail para los que no saben que se llamaba Hotmail y él estaba en Vietnam o en Tíbet o en Australia y nos iba pasando cuando se encontraba con un cibercafé o un ciberbar, nos mandaba el reporte y para mí fue increíble, era como estar viajando con él sin viajar con él. Eso es un libro que se llama Absoluta Simplicidad y es un viaje espectacular, muy recomendable. ¿Cómo puedo yo tener la osadía de recomendar en México qué comer? Si en México la comida entra por los ojos, entra por los poros, recién hace muy poquito estuve en Oaxaca, no pude más de comer, de beber, de disfrutar, soy fan de la cultura mexicana en general y de la gastronomía, de la tradicional y de la moderna, de la de pueblo y de la de restaurant gourmet, de la de Monterrey, la de Guadalajara, la de Guanajuato o la de Oaxaca. Me encanta la comida, la verdad que toda la comida mexicana, a todos los que no sean mexicanos y no la conozcan, coman comida mexicana y beban también bebida mexicana, espectacular. Y pensar, qué bueno sería, Tony, volver a poner de moda el pensar. Estamos tan acelerados, tan condicionados por la inmediatez que muchas veces falsamente llegamos a creer que pensar es perder el tiempo y esta es una época en la que necesitamos volver a pensar muchas cosas. No estoy hablando de un pensamiento sin acción, estoy hablando de un pensamiento que derive en acción. Creo que es el mejor pensamiento. Para mí, el poder volver a pensar qué tipo de sociedad queremos dejarle a nuestros hijos, qué tipo de planeta queremos dejarle a nuestros hijos y qué tipo de valores queremos dejarle a nuestros hijos, es parte del pensamiento que ocupa gran parte de mi tiempo y por supuesto todo esto deriva en acción porque si no se quedaría solamente en este humito acá arriba que no lleva a nada. Así que, absoluta simplicidad, comida mexicana y volver a poner de moda el pensar que lleve a la acción. Me encantan, son maravillosas recomendaciones. Hemos estado conversando con Andy Stallman, Mr. Branding, prolífico, influyente y reconocido autor internacional. Querido Andy, qué gran honor y alegría recibirte. Muchas gracias por acompañarnos, honrados de tenerte como nuestro invitado en la entrevista de Brandiosas. Muchas gracias a ti, a toda tu fantástica comunidad. Me encanta, Brandiosas y me encanta que hayamos podido tener esta linda conversación que me deja reflexionando y te felicito por este espacio. La verdad que lo haces excelente y está bueno también decirlo, ¿no? Así que enhorabuena y ocho abrazos para vos y todas las personas que nos están acompañando hoy acá. Gracias, muchas gracias. Encantados de recibirte, Andy. Mantengamos la comunicación. Amigas y amigos, ya lo saben, nos encontramos muy pronto en la próxima entrega de la entrevista de Brandiosas. Querido Andy, ocho grandes abrazos hasta Madrid. La entrevista de Brandiosas con Tony Luna.